No, no, no. Así es el ambiente ya acá en la Feria Ganadera. Gracias. 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 Crianza de gallos. Aquí es como que es un gallo de pelea. Este es el Rancho Trezeiba. El Rancho Trezeiba, acá en Chalchapa. Andamos viendo dónde está la Feria Ganadera, acá dónde está la Feria Ganadera en el Rancho Trezeiba. Ahí tenía crianza de... Ahí se ve que hay crianza de pollos o gallinas, no sé. Miren acá, acá dónde le han de comer al ganado, a dónde le ponen comida a las vacas o a los caballos. Son comederos, comederos, estos son comederos. Acá en el Rancho, Rancho Trezeiba. Miren acá, tienen maquinaria de dónde sacan, cortan las cortadoras de sacate. Toda esta parte del Rancho Trezeiba. Ahí están los comederos Rancho Trezeiba de Chalchapa, dónde está la Feria Ganadera. En este momento me encuentro con el señor alcalde de Chalchapa. El señor Jorge Morán, por favor, haga una invitación para que venga a la fiesta. Sí, este día damos inicio a lo que es nuestra fiesta patronal en honor a nuestros patronos, Santiago Apóstol y San Roque. Están invitados tanto el municipio de Chalchapa, todo El Salvador y personas que se encuentran fuera de nuestro país. sean bienvenidos a disfrutar estas fiestas. Gracias a Dios estamos gozando de una excelente seguridad. Ahí tenemos bonito, que claro. Acepto. Eso bonito que pueden. Botos laterales. Ahí están, tienen criaderos de pollo. Gallos de pelea, acá en este rancho. Gallos de pelea, ahí tienen. Aquí tenemos los caballerangos, señores. Acá en la Feria Ganadera. Están todos, veamos dónde, vean eso, dónde traen los caballos. Chulada de carruajes, dónde traen los caballos. Donde se transportan los caballos de un lugar a otro. Acá hay crianza de patos, miren. Patos y pollos, patos. Acá dentro del rancho Tres Ceibas. Rancho Tres Ceibas, acá adentro. Aquí está la crianza de gallinas, pollos. Gallos de pelea, patos, de todo de acá. Rancho Tres Ceibas, está la otra ceiba. Son Tres Ceibas gigantescas que encuentran acá en este lugar. Aquí está el parqueo, aquí está la entrada. Esta es la entrada y acá está el parqueo, como pueden ver. Amplio parqueo acá en la Feria Ganadera. Casa de la Feria Ganadera, miren, señores. Acá en el rancho Tres Ceibas. Este es el rancho Tres Ceibas, Tres Ceibas. Feria Ganadera se encuentra en el rancho Tres Ceibas. Rancho Tres Ceibas de Metapan. Oicano de Palabras.